¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Vamos con los productos terminados de marzo y abril. Sí, señores, se me acumula el trabajo, así que no me demoro mucho más para que este vídeo no se haga eterno y comenzamos. Antes de comenzar con el grueso de este vídeo, comentaros lo que llevo en los labios. Normalmente, si me acuerdo, os lo dejo en la caja de información, pero hay veces que es cierto que se me olvida y me lo preguntáis. Y cuando quiero contestaros ya no recuerdo qué es lo que me he puesto, así que para que eso no pase, os lo cuento antes de empezar e intentaré ponerlo también durante todos los vídeos que vaya haciendo, así al comienzo, para que, bueno, pues lo tengáis. Me he puesto estas dos cositas de perfilador, este de madera de Mercadona, es el perfilador de madera, de estos que se sacan punta, concretamente el 05, que es un tono fucsia bastante chulo. Y de estos que se hicieron súper famosos de Wet n Wild, que ya ni se habla de ellos, es el Don't Blink Pink, ¿vale? Es un fucsia precioso que recuerdo me encantaba y hacía mil años que no lo usaba. Tengo mil y pues quiero darle uso a todas las cositas que tengo, así que esto es lo que me he puesto en los labios. Y ya sí que sí, comenzamos con el grueso del vídeo. Vale, pues tengo aquí la bolsita y aparte tengo cosas fuera, así que vamos a empezar por las cosas fuera, porque ya os digo que como es dos meses en uno, esto es una auténtica locura. Bueno, pues nada, comenzamos con este gel de baño que es de The Fruit Company, esta marca me encanta, y es el primer gel de baño de la marca que pruebo. Se trata de este, de Moras, la estética ya sabéis que me flipa, tiene mensajitos chulis. Este es el de Moras, dicen me enamoras cada día un poco más. Y bueno, el aroma, súper rico, me gusta que es frutal, es fresco, no es empalagoso, pese a ser así como dulcecito. Y bueno, pues lo que viene siendo el gel de baño, bastante normalito, quizás tiene una textura cremosa, por lo que yo diría que no nos va a resecar la piel. Así que me gusta mucho y quiero seguir probando distintos aromas de los que tiene la marca. Vale, otra cosa que repito es este micado de Don Algodón, que está guarrísimo, porque al estar por aquí pues ha cogido un poco de polvillo y eso. Y bueno, este concretamente es el de Dama de Noche, que el liquidito era verde, huele fresco, floral, y me gusta mucho para el baño. La verdad es que sí, se notaba el aroma, el baño no es una estancia demasiado grande. Yo diría que si lo ponemos en un salón, quizás no se huela la fragancia, no sé, me da esa sensación, porque la verdad es que la fragancia es tan fresca, tan digamos sutil, que quizás en una estancia más grande no se olería. Pero a mí, para el cuarto de baño, la verdad es que me ha gustado mucho. Estos ambientadores duran un montón y por supuesto los seguiré reponiendo. Y así que sí, comenzamos con la bolsita que está a tope. Vale, por aquí sale una mascarilla que me ha encantado. Esta la compré físicamente, ¿vale? En una tienda en el Centro Comercial Nevada, en una tienda que hay especializada para temas cabellos. Es solo productos del cabello. Creo que se llama Hair Store. Y me la recomendó la chica, para aquellos que seáis de Granada, pues si me veis gente de aquí de la zona, este envase es de Danos Voraces y nos dice que recupera la estructura del cabello, ¿vale? Es una marca Clean Beauty, es decir, digamos limpia de cositas malas. Y es una mascarilla de reparación intensiva. Tengo que decir que da brillo al pelo, que hidrata... Tienes que utilizar una mínima cantidad, porque de verdad que da muchísimo de sí. Me ha durado como dos meses y pico este bote de 450 miligramos, perdón. Y bueno, la hemos terminado. Digo hemos porque también la ha usado Javi. Como veis está totalmente gastada. Me encanta porque me define el rizo, aparte me hidrata, me nutre un montón, deja el pelo súper bonito. Y yo es lo que pido básicamente en una mascarilla, que me defina, que me hidrate, que deje el pelo bonito, no me lo reseque ni me lo deje áspero. Y bueno, pues estupendo. La verdad es que sí. Da vitalidad, da un poquito de brillo, súper completa. Un esfoliante que por fin he terminado, porque yo pensaba que no lo iba a terminar nunca. Ya sabéis que los esfoliantes corporales se utilizan de una a dos veces por semana. Y yo normalmente en invierno, otoño-invierno, lo uso una vez a la semana. O yo diría que casi cada 15 días, una vez al mes más o menos. Entonces, pues se espacia mucho el usar este producto. Ahora, quizá en verano, sí que la utilizo dos veces a la semana, para, bueno, pues mantenerme la piel a raya. Y este es de Yaya, es de la línea Party Home Spa Fit Mango. Olía súper rico, así frutal, a mango. Tiene ese aroma a mango. Tiene un gránulo bastante fino, que rasca. Y, bueno, pues me ha gustado. Lo que quizá no me haga mucha gracia sea la textura, porque es de glicerina. Y es como demasiado denso. Como que cuesta repartir por el cuerpo. Pero, en cuanto a beneficio, la verdad es que súper bien. Porque, ya os digo, ha esfoliado estupendamente. Deja la piel limpita, suave. Así que sí que hace su función. Por aquí sale uno de mis productos favoritos de Rituals, perdón. Es el gel en espuma, ¿vale? Esto de aquí. Me gusta mucho esta línea Ritual of Mer. Y, bueno, esta es más energizante. También más cítrica, porque contiene naranja dulce y madera de cedro. Pues sí, quizá es un aroma así como amaderado, también cítrico. Y, bueno, pues me gusta mucho, despierta mucho los sentidos. Y, bueno, estos productos, estas espumas corporales de Rituals, pues dejan un aroma en la piel después de secarte, que no dura mucho, pero, bueno, pues sí que te da esa sensorialidad. A la hora de ducharnos, que la verdad para mí es súper rica. Me encanta una vez a la semana por lo menos darme este caprichazo, porque obviamente yo estos productos no los uso todos los días. Me da un poco de pena. Y tengo otros que son más económicos, así que voy tirando de eso durante la semana. Y quizá el domingo o el fin de semana, sábado y domingo, pues me doy el caprichazo de darme, pues, esos mimos y esos cuidados extras el fin de semana. Y, bueno, pues esta me gusta, quizá más que la verde. La verde es la que tengo ahora en uso, y, bueno, ya os contaré, pero esta me gusta mucho. Y mi favorita, por si lo queréis saber, es la línea rosa y blanca, que es la de leche de arroz, creo que es, y cherry blossom, y cerezo en flor, o algo así. Y me encanta. Que es la... la Rituals of... no recuerdo cómo se llama, Sakura, ¿vale? No recordaba el nombre, pero es la Sakura. Por aquí sale el bote de un gel de baño, digamos, ecológico, porque esto venía un sobrecito en polvo, que se lo añadía al agua que le tienes que poner al envase previamente, le echas el sobre, lo agitas, y luego le vuelves a echar. No sé si se acerca a ver aquí, que tiene dos líneas. Aquí una, llenamos hasta aquí el agua, le echamos el sobre, polvo, que sería el gel, lo que va a hacer espumita y todo eso, y lavarnos, y luego, después de agitarlo, le volvemos a echar agua hasta esta marca de aquí, y ya lo terminamos de agitar. Y esto sería lo que viene siendo el gel de baño. Y puedes comprar los polvitos, aparte, que de hecho son de la marca Valker, y, pues, hacernos nuestro propio, nuestro propio gel de baño. Pero yo esto lo veo demasiado en gorro, sí que es cierto, pues que no se gasta, digamos, tantos botes, sino que en un solo bote, pues, vas haciendo varios. Pero bueno, eso quizás lo puedas hacer en un otro bote, pues, normal que tengas, ¿no? No es necesario comprar este bote, más los, no sé. La verdad es que a mí no me ha hecho mucha gracia, porque se quedaba como los gránulos, no se terminaba de emulsionar todo con el agua, y cuando echaba lo que viene siendo el gel en las manos, que nosotros lo hemos utilizado sobre todo para las manos, porque lo he depositado no en ese bote, sino en uno de jabón de mano, de estos que vienen así en dispensador, se quedaban como la bolita, y parecía más un esfoliante que un gel de baño, así que no me ha gustado, la verdad, para nada. Sí que es cierto que lavaba bien, olía bien, porque de hecho yo tenía el aroma más azulito, hay otro como más marrón, y era un aroma así acuático. La verdad es que, bueno, el aroma y eso pues me ha gustado, sí que es cierto que hacía espuma, que limpiaba bien, que es lo que nos viene aquí al caso, pero de verdad que no me ha gustado mucho el producto en sí, en general. Vale, pasamos a limpieza facial y tengo esta espuma limpiadora de Iberrocher que me encanta esta línea en general, me gusta mucho, tanto los geles que tiene transparentes, los geles normalitos, de esos que tú te echas en la mano y los emulsiona y luego te los pasas por la piel, y esta, que es la espuma limpiadora, que es tipo pues eso, que sale ya la espuma directamente, lo suelo utilizar con el sistema de limpieza, ¿vale? el Nexa Mini que es el que yo tengo y me funciona súper bien, tanto con las manos simplemente como con el dispositivo de limpieza. es una espuma limpiadora oxigenante con microalgas y está destinada para pieles mixtas grasas, bueno, normales mixtas, perdón, y la verdad es que no me reseca la piel, me limpia bastante bien, no me no me salen irritaciones ni nada, ni granitos, me los controla bastante bien los granitos y bueno, pues tiene un 98% de ingredientes de origen natural, está genial y por supuesto que sí repetiré con ella porque bueno, son productos que yo suelo tener, suelo reponer de aquí a varios meses o así, voy reponiéndolos nuevamente y pues los volveré a coger seguro. Vale, pasamos a producto capilar y este es el de la línea Curl Manifesto de Krastash el definidor para los rizos. es un gel que contiene miel de manuca y ceramida. Aparte de hidratarnos los rizos, de hidratarnos el pelo, nos da definición a las ondas, es decir, nos deja pues rizadito el pelo, no lo mantiene pues sin frizz y todas estas cosas y me ha gustado. La verdad es que al principio no le cogía el punto, no le cogía el truco, pero luego me ha ido gustando conforme lo he mantenido al uso. Así que, pues sí que lo repetiré si veo que está en oferta, por ejemplo, lo diré en alguna web, lo compré en Miravía, si no recuerdo mal, también por una oferta y bueno, pues si lo vuelven a poner, seguramente sí que lo repita. me encanta como huele, viene siendo el producto en sí como un tipo cremita, lo comparo con el de Mercadona, salvando las distancias, ¿vale? porque en Mercadona y que la está, ya sabéis, hay una distancia bastante grande, pero viene siendo por una textura así, cremosita, untuosa, digamos, densa y bueno, pues al final sí que me ha gustado y sí que me volvería a hacer con él. Desodorante, este es de Bavaria de Avena, estoy intentando coger nuevos para ver cómo me funcionan, si me protegen bien, si no, si me irritan, etc. Este concretamente de Avena es bastante suave, bastante gentil con la piel, no me agrede, no me crea irritación en la zona, me protege bien, es antitranspirante, por lo que el protegerme pues lo veo lógico porque siendo antitranspirante ya le valdría dejarme al aire, digamos, así que, bueno, tiene un 81% de ingredientes de origen natural y creo que no llevaba alcohol, creo, sí, 0% alcohol y está apto para piel sensible, así que ya os digo que este me ha ido muy bien y de esta línea tengo otro que próximamente os enseñaré, este es el de Avena por lo que tiene un aroma bastante neutro como a cremita y bueno, pues ya os digo, sí que me ha gustado, me ha protegido bien, no me ha irritado, así que genial. champú, este me lo dieron en un evento concretamente, bueno, pues mi primo que es peluquero, ¿vale? Se llama Benefit Champú y es para cabello castigado y coloreado, yo ni lo tengo castigado ni lo tengo coloreado porque, bueno, pues esto es mi pelo al natural, no tiene tinta, no tiene mecha ni absolutamente nada, digamos que es mi pelo virgen y castigado, pues bueno, yo no uso ni secador ni plancha ni sistema así para dar calor, etcétera, sino que lo dejo secar al aire siempre y bueno, como puntualmente pueden pasar años que yo use el secador o alguna vez, por ejemplo, en invierno que a lo mejor me duche muy tarde y tenga que secarme la cabeza para no acostarme con el pelo húmedo, pues sí, pero en este caso, bueno, pues me ha funcionado bien, me ha lavado bien la cabeza, no me picaba el cuero cabelludo, me ha limpiado bien, no me ha resecado porque además contiene queratina pura y bueno, pues es algo hidratante y eso, así que bueno, pues me ha ido bastante bien, me ha gustado, la textura era así como transparente, así que bueno, pues un gel para el pelo normal, ¿vale? contiene 100ml y bueno, pues no puedo decir si tuviera el pelo castigado o coloreado si me ha ido bien porque realmente para eso pues no es mi pelo, la verdad. vale, por aquí sale una fragancia que yo la he usado para diario, esta me la regalaron si no recuerdo mal en Reyes, creo que me la trajeron los Reyes Magos, es de flores blancas y olía tal cual, era floral, era muy fresca, ya os digo, es agua de colonia y bueno, tengo para gastar la crema hidratante, ¿vale? lo que es la Body Milk y bueno, pues esta es de de una de farmacia, ¿vale? de las típicas que venden en farmacia, así tipo bueno, pues random, es de la marca Pure Flair, creo que se llama, es que no sé si se acerca ahí a ver, Pure Flair y es de flores blancas, ¿vale? Farma Parfums, pone aquí, pero sí, estaba en, en, lo diré, es de las típicas que son en un formato como Saphir, que trae el bolón de tapón, ¿vale? Así que bueno, pues ya os digo, me ha gustado porque era fresca, así para diario me ha ido muy bien, quizá no la repondría porque este pedazo de bote finalmente pues harta un poco, al final te cansa de la misma fragancia, pero bueno, ha estado muy bien probarla y pues me ha gustado. Además, el aroma a flores blancas a mí por lo general me suele gustar. Una mascarilla que me ha encantado, que por supuesto la voy a reponer, es esta de Hondo Beauty, que esta es, digamos, detox. Es para purificar la piel, dice que contiene carbón activo y yuja, charcoal y yuja, y es como contiene vitamina C, contiene carbón, extracto de carbón de coco, creo que se llama coconut charcoal sheet, tiene alfa hidroxiácidos y beta hidroxiácidos, como decía, vitamina C, infusión de tangerín, creo que era pomelo, o bueno, en fin, vitamina C, ya sabéis, yuja, y ya os digo, es purificante e iluminadora. La verdad es que me ha encantado porque esto te lo ponía y hacía burbuja, de hecho, es bubble mask, esto te lo ponía, yo no me acordaba y cuando fui a mirarme al espejo, empezó eso a como burbujear, no digamos, y te da una sensación súper, súper gustosa en la piel porque ese burbujeo que hace y hace crecer como una espumita, la mascarilla es completamente negra, ¿vale? y pues hace espumita blanca, entonces tú vas notando el cosquilleo ese que hacen las burbujas al salir encima de la mascarilla, que es lo que hace que purifique la piel y que saque toda la porquería que la piel tiene, ¿vale? cuando te quitas la mascarilla al cabo de 15 minutos, creo recordar, sí, 10-15 minutos, aparte de que huele genial a limón, huele estupendamente a cítrico, tiene una luminosidad en la piel, te recomienda la misma mascarilla aquí, ¿vale? mascarilla de burbujas limpiadoras y ligeramente foliantes, ayuda a aportar luminosidad y frescura a la piel del rostro y a purificar los poros, aplicar sobre la piel del rostro limpia y retirar tras 10-15 minutos y enjuagar con agua tibia, eso es lo que os iba a decir, que recomienda después de los 10-15 minutos lavar el rostro con agua tibia pues para retirar los posibles excesos de mascarilla que haya quedado en la piel y cuando la secamos tienes la piel súper bonita, me ha gustado un montón, la verdad, se nota, ¿no? yo creo que cuando me gusta algún producto se nota porque os hablo maravillas de ese producto y os voy a enseñar algunos productos de maquillaje que bueno, me quedan aquí un par de cositas más pequeñas así tipo muestra por enseñaros y ya después os hablo de maquillaje vale, tengo por aquí esto que me lo dieron me lo dieron es de Colistar, ¿vale? y es una tipo ampollita anticelulítica con cafeína bueno, esta es una cápsula que te pones en la zona donde tienes anticelulitis o bien en la barriguita en el culete en los muslos y pues ayuda a reafirmar la piel obviamente con una pues no da mucho yo tenía 3 o 4 y la verdad es que sí que se nota la piel más suave más elástica y me gusta la verdad que sí además huele a café increíble lo podemos comprar en un paquetito ¿vale? que viene no recuerdo si eran 10, 15 o algo así intentaré dejaros abajo todos los enlaces que pueda conseguir ¿vale? en la caja de info por si os interesa algún producto y por aquí sale otra muestrecita que esta me vino en una cajita así pequeña con otras cuantas más de Tractopong es una cremita para los pies hidratante con un 15% de urea y la verdad deja el pie recuperado hidratado vamos súper bien es para grieta y dureza así que está genial vale y ya prosigo a enseñaros bueno os enseño que voy a retirar unas pinzas que son de The One de Oriflame y es que ya no sacan absolutamente nada me gustaron mucho en su momento son así con la forma biselada pero es que ya de verdad no sacan y me he cogido otras que os enseñaré en el próximo vídeo que si todo va bien y no pasa nada será un vídeo de compra así que próximamente ya os enseñaré y ya así que si os enseño maquillaje ¿vale? he terminado este corrector que es de Mercadona estoy intentando ir sacando productos o ir terminándolos a ver si voy acabando maquillaje vale me he quedado hablando sola vamos a ir aligerando la cosa porque esto se va a apagar de un momento a otro os decía que este es el Cover & Fix de Mercadona en el tono el 01 ¿vale? lo pone aquí en chiquitito en un código el 01 y el 01 para mi gusto tiene un subtono demasiado rosado diría yo ¿vale? este así pequeñito contiene 4,5 mililitros y bueno aunque todavía queda producto en la esponjita ya lo que viene siendo el envase está completamente finiquitado me gusta de este corrector que tiene una cobertura bastante buena tiene una una textura muy cremosa se difumina súper bien no me reseca la zona tiene diría yo un acabado hidratante la verdad es que a mí sí que es cierto que una vez lo lo sella ahí se mantiene y dura súper bien bastante horas pero yo diría que un acabado mate no pero semi mate sí puede pero ya os digo yo no me reseca para nada y me encanta ya lo he tenido en dos ocasiones este es el segundo bote que utilizo vamos a hablar de máscaras de pestañas y tengo concretamente dos esta de Millo que la retiro ya porque la abrí estando en la otra casa me la traje ¿vale? pero ya es que está súper seca y prácticamente no se nota cuando me la pongo aparte de que ya venía seca de por sí tiene este gupillón así curvadito es para dar curvatura y un poco de longitud a la pestaña es de Millo Makeup y a mí es la En By My Eyes a mí la verdad es que no me hacía nada en la pestaña me dejaba una pestaña muy natural yo la usaba combinada con otra por cepillar y a lo mejor quitar exceso de máscara de pestaña o cualquier cosita así y la verdad es que esta pues ha pasado un poco sin pena ni gloria no me ha dicho gran cosa pero esta sí que me ha gustado también dejaba las pestañas súper naturales pero bastante abiertas bastante bien peinadas y muy ahí no marcadas de decir qué pedazo de pestañón pero ya os digo naturales bonitas abiertas una mirada despejada bastante guay me gustaba es la Colossal de Maybelline por lo general las máscaras de pestañas de Maybelline a mí me funcionan súper bien y además tiene un gupillón que a mí me encanta que es así de fibras naturales de nylon y así como gordito abierto muchas fibras juntas así que me gusta mucho porque además me daba me daba como volumen y aparte pues las peinaba muy bien ya os digo dejaba unas pestañas bastante naturales bastante digamos para un look diario pero bonita así que me gustó mucho y bueno pues no sé si la volveré a reponer porque tengo mil máscaras por usar pero bueno pues no la descartaría la verdad vale pasamos aquí a este este lápiz que es de Oriflame y este es que fui a sacarle punta y la mina se fue al carajo aparte no puedo sacarle punta bien así que es un engorro y ya lo retiro porque además está medio seco en fin un desastre es el Eye Pencil de Jordani Gold en el tono Moss Green era así un verde oscuro potente y nada pues ya pasó su tiempo vale un delineador tipo rotulador que he terminado es este digo he terminado porque aunque todavía sigue pintando algo no sé si lo vais a poder ver vale todavía sigue pintando pero ya se alcanza a ver como borrosito vale no sé si podéis verlo bien que se ve por la esquina así como borroso y es que me puedo hacer un ojo pero luego voy a pasar al siguiente y ya tengo que ir repasando repasando y al final pues es un engorro teniendo otro ahí por usar todavía lleno por favor me deja la cámara terminar que me quedaban dos cositas por enseñaros y en la penúltima se me cierra la cámara vale pues bueno os decía que eso que tengo varios por empezar y era tontería seguir usando este que ya se emborronaba no me dejaba terminar un ojo para empezar el otro así que ya lo desecho porque bueno sinceramente ya ha pasado su tiempo ya está terminado prácticamente para mí para mí está finiquitado porque cuando ya empiezan a pintar mal que hay que repasar y eso es porque ya prácticamente está seco y la verdad es que este perfilador de ojos este delineador es buenísimo la verdad es que me ha gustado mucho es el micro eyeliner de la línea Oh My Look de Mercadona de Deli Plus y aparte de que tenía una punta bastante precisa muy chiquitita y bueno pues me permitía hacer el trazo estupendamente era bastante negro me duraba intacto horas y horas no se me iba desperdigando por las líneas del párpado así que genial y también de Mercadona retiro ya porque como veis está súper chiquitito ya no puedo prácticamente hacerle ni punta vale ya está muy pequeño es este delineador de cejas que es del que había anteriormente ahora creo que han sacado uno de estos tipo automático retráctil este es el Long Lasting y era que tono era ya no me acuerdo pero vaya se me adaptaba súper bien al tono de mis cejas y yo con este tipo de lápices así tipo madera y con los convencionales también lo que hago es prácticamente rellenar las calvitas que tenga que por ejemplo ahí tengo una se ve un poquito la verdad porque yo es que a las cejas pues no le dedico mucho tiempo sino que directamente pues relleno un poco hecho o sea aplico un poquito de máscara para sellar un poco y dar volumen y para decontar no me complico mucho con las cejas y pues este me ha gustado bastante como veis lo he finiquitado y pues seguramente pruebe el que hay ahora el que es retráctil creo recordar que es tipo como el de Primark ahora estoy con el de Primark así que bueno pues me gusta me ha gustado me ha ido bien el tono genial sí que es cierto que era lámina blandita y quizás se deshacía un poquito sería el único pero pero bueno me ha ido bien me ha funcionado aparte tiene su su cepillito para difuminar los trazos así que genial y por el precio que tiene que creo que era 2.50 no sé si seguirá estando que coste pero muy bien así que ya sí que sí me despido después de casi media hora de vídeo si no media hora y nada como os decía espero en el próximo tener el haul el vídeo de compra y nada sin más si has pasado por aquí nuevo y no me conocéis conocía y quieres quedarte suscríbete aquí abajo en el botoncito rojo y justo al lado de ese está el botón de la campanita para no perderte nada y que youtube te notifique cuando aquí se sube vídeo si te ha gustado por supuesto espero un dedito arriba de tu parte y lo dicho os doy un besazo enorme y hasta el próximo chao